Sexta jornada de subidas para la bolsa española, aunque la de hoy ha sido mucho más moderada que la de los días anteriores, de tan solo un 0,03% hasta los 8.767 puntos. A lo largo de la jornada el IBEX ha jugado entre el verde y el rojo y en Europa la mayoría de parqués cierran en negativo, aunque con leves pérdidas. Solo Milán y Madrid han cerrado en positivo. Dentro del selectivo español, SACIR es la compañía que más sube hoy, un 7,5%, acompañada por técnicas reunidas que sube un 4,5% y Repsol un 3,4%. En el otro lado de la tabla, Indra lidera el color rojo tras dejarse un 2,8%. IAGE le sigue con pérdidas del 2,6% y Gamesa del 1,5%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo continúa la baja en 136 puntos básicos y en el mercado de divisas, el euro sube hoy y fija su cambio en un dólar con 0,9 centavos. Mientras que en el mercado de materias primas, hoy también hay buenas noticias para el petróleo, que continúa cotizando por encima de los 37 dólares el barril.